Bueno, buenos días a todos, a todos los que integramos este gran equipo de la educación de la provincia de Misiones, desde el Estado presente en el gobierno educativo y las organizaciones sindicales. Decirles que no es un día cualquiera, ni es menor, y que seguramente nos quedaremos todos a observar la exposición en este PowerPoint, porque es resultado de la lucha de los trabajadores. Quiero recordarles a todos los compañeros docentes de la provincia de Misiones que dentro de los ejes de las paritarias, no solamente de las paritarias, desde los ejes de luchas federales, desde la marcha nacional, hemos pedido y hemos reclamado formación docente continua en servicio y gratuita. Que hoy, en este proceso de consolidación de un proyecto educativo federal, nacional, y hablo no solamente en mi condición sindical, sino como vicepresidente de la Comisión de Educación del Parlamento, decirles que del Parlamento, obviamente de la Comisión de Educación estoy hablando, que estamos en la construcción de un proyecto educativo, que esto consolida el compromiso entre las partes que dio vida a la Ley de Financiamiento Educativo en uno de sus artículos, que establece las condiciones para los trabajadores, para la escuela, para los alumnos. Me quiero permitir leer simplemente lo que es el acuerdo que se ha establecido el 3 de octubre de este año, donde hemos participado desde la CETERA, que falta todavía la presentación federal, estamos esperando la recuperación otra vez de la señora Presidenta, que se vuelva a sus funciones, que creo que es a partir de hoy, y ahí se va a hacer el gran lanzamiento nacional. Misiones, gracias a la generosidad, a la visión estratégica del Ministro de Educación, es la primer provincia que lanza y oficializa este acuerdo, que todavía, insisto, falta el lanzamiento nacional. De manera que quiero rescatar esa cuestión, ¿por qué no es menor? Y habla así la introducción que sintetiza toda nuestra lucha. El presente acuerdo paritario se inscribe en un proceso histórico que reconoce las transformaciones educativas alcanzadas como parte de la construcción de un proyecto educativo nacional que ha asumido la ampliación de derechos como núcleo rector de las políticas públicas, a partir de la recuperación de la centralidad del Estado. En este marco, la reivindicación histórica del derecho a la formación permanente de los docentes, sustentada en las luchas de los trabajadores organizados, asume la protección del derecho a la educación de niños y niñas, jóvenes y adultos, con su sentido más relevante. Forma parte de este Plan Nacional de Educación Obligatoria y Formación Docente, prevista en el artículo 67, inciso P y C, que forma parte también del Programa Nacional de la Resolución 201-13. Muy fresco todo, pero de gran sentido histórico, político, en defensa de la educación y de los derechos de los trabajadores. Habla justamente de la participación en el diseño, desarrollo, implementación y evaluación de los sindicatos docentes dentro de este programa, lo que vuelve a poner en valor a los trabajadores desde su experiencia áulica para poder aportar en este proceso que va a ser realmente progresivo, evaluado en proceso, gradual y progresivo, que alcanza a los docentes de escuelas públicas y públicas de gestión privada. El reconocimiento de la formación permanente en ejercicio como constitutiva del trabajo de los docentes y como parte de su jornada laboral con tiempos específicos en el periodo anual de trabajo y con espacios colectivos de realización, donde el Estado garantizará el financiamiento y asistencia con la responsabilidad concurrente acorde a los lineamientos que se establezcan en las partes. Este mensaje de convivencia responsable del Estado y los trabajadores, poniendo como eje el alumno y poniendo también como otro de los ejes sustantivos el derecho a la formación gratuita y en servicio de los trabajadores, no tiene parangón. Yo felicito al Ministro Jacobo por haber tomado la iniciativa de implementar antes que el resto del país. Mientras el resto del país sigue discutiendo, Misiones activa sus mecanismos de participación, profundiza los respaldos institucionales y le permite dar tranquilidad a la sociedad misionera en su conjunto. Este es el modelo de la renovación que conduce el ingeniero Rovira y que obviamente lleva adelante el gobernador Closs. En la síntesis que yo quiero mencionar, porque somos políticos y porque desde nuestra responsabilidad política defendemos los que son las buenas noticias para todas las familias de misioneros y misioneras. Muchas gracias. 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 Gracias.